La, 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 la Tanto tienes, tanto vales, nada tienes, nada vales Es un dicho conocido, que refleja una verdad Quisiera no atender nada, ni por si yo te intereso Porque a mi todo me han dicho, que siempre has tenido un precio ¡Sí! Hay mujeres que tan solo, van en busca de placeres Ellas venden su cariño, nadie sabe su destino Mujeres que buscan oro, de mí obtienen el precio Amor puro y verdadero, lograr de ti lo que quiero Tanto tienes, tanto vales, nada tienes, nada vales Tanto tienes, tanto vales, nada tienes, nada vales Quisiera no tener nada, y ver si yo te intereso Porque a mi todo me han dicho, que siempre has tenido un precio Tanto tienes, tanto vales, nada tienes, nada vales 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 Quisiera no tener, quisiera no tener, quisiera no tener nada Quisiera no tener nada, y ver si yo te intereso Porque a mi todo me han dicho, que siempre has tenido un precio Tanto tienes, tanto vales, nada tienes, nada vales Tanto tienes, tanto vales, nada tienes, nada vales Un gen interesada, mereces el precio Que por buscar el lujo, a mi tu me abandonaste Tanto tienes, tanto vales, nada tienes, nada vales Tanto tienes, tanto vales, nada tienes, nada vales La 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 Gracias.